El pasado 26 de febrero, el edificio de la ex-aduana sufrió un grave incendio, dejando inhabitable el inmueble y con ello la pérdida de un gran monumento histórico de Iquique. Hoy y luego de nueve meses sin tener noticias de su restauración, la Ceremi de Obras Públicas dio a conocer el proceso de habilitación del edificio y el tiempo que demorarán los trabajos que se efectuarán. Y empezar a hacer los estudios para la restauración del edificio. Fundamentalmente el segundo piso tuvo un daño importante, por lo tanto se tiene que reforzar toda la estructura para prevenir algún riesgo mayor en caso de sismo o algún evento. Afirman que ya se contrató la empresa dedicada a la primera de tres etapas que contempla el proyecto. En esta se trabajará en el apuntalamiento de la infraestructura, teniendo una inversión de 88 millones de pesos y durará 100 días. Aquí la empresa, digamos, PSEI es la encargada de hacer el contrato y llevar a cabo las obras indicadas, pero por nuestra parte como Dirección de Arquitectura MOP, estamos con los inspectores fiscales y los especialistas que en alguna manera van a guiar este proceso. Cabe destacar que una vez ocurrido el siniestro del edificio construido en el año 1887, el alcalde de la comuna, Jorge Soria, señaló que los trabajos de reconstrucción estarían listos antes del 21 de mayo, promesa que no fue cumplida y que deberá esperar dos años a lo menos. ¿Pero qué opina la comunidad en la tardanza del inicio de las obras? Puro blablazo, porque esto no es mala autoridad, esa cuestión como reliquia nacional y antigua, debería estar listo mucho tiempo para el turismo de Iquique. Bastante atrasado el proyecto para la reconstrucción, para nuevamente tener una nueva, una nueva, es la alcaldía, ¿no? Claro, eso es mucho. Lo que se atrasa, igual las reconstrucciones, es atrasado todos los programas. Ya deberían haber empezado ya con esa reconstrucción, ¿ya? Porque nosotros como iquiqueños nos sentimos súper contentos por ver los edificios nuevos restaurados. El municipio de Iquique espera recuperar la concesión que tenía sobre el inmueble. La intención del alcalde era poder recuperar y habilitar algunos sectores de la aduana, pero mientras la municipalidad no tenga la administración del inmueble y el gobierno no se pronuncia sobre eso, es difícil que la municipalidad pueda entrar y gestionar recursos en este inmueble. A la cita que fueron convocados los medios de comunicación, también deberían haber estado presentes la intendenta de la región, Claudia Rojas, y el alcalde de Iquique, Jorge Soria, quienes no llegaron.